Empezamos ahora el contenido que tenemos preparado, que es el módulo 3 sobre Frameworks y Javascript. El orden al revés en realidad, Javascript primero, vamos a hablar primero de Javascript y después de Frameworks. Así que comenzamos. En primer lugar, pues explicaros un poquito qué es Javascript. Os pido también que tengáis en cuenta que un error común de principiante es pensar que Javascript tiene alguna relación con Java. En realidad no tiene nada que ver. En los inicios de Nescape, cuando se inventó el lenguaje que oficialmente se llama ECMAScript, pues Java era muy popular. Los Apple Java que podían poner animaciones y cosas en la web que hasta ahora no se habían visto. Y como era muy popular, pues se le empezó a llamar Javascript como si fuera una variante de Java. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, tienen que ver porque ambos son lenguajes de programación y ambos se pueden utilizar de diferentes maneras para la web. Pero ahí acaba en muchos aspectos su parecido y es un error muy de principiante el pensar que Java y Javascript pues son cosas que están muy relacionadas. Así que tenedlo en cuenta y no cometáis vosotros ese error y no llaméis Java a Javascript. Javascript nos va a permitir a lo que ya habíamos hecho, como habíamos visto en las sesiones anteriores, de hacer la estructura de la página con el contenido semántico, los textos, añadirle mediante CSS, estilos visuales, colores, tipos de letra, pues con Javascript vamos a poder programar. Hacer cosas ya más extrañas que no se puedan hacer con las otras dos maneras. ¿Y por dónde empezamos en Javascript? Bueno, pues voy a coger el ejemplo que tengo aquí que estuvimos trabajando en la sesión anterior. El código de base lo tenéis también en el primer, el código que pusimos de ejemplo en la primera sesión es este. Voy a abrirlo con el editor, con Sublime Text, que es el que estamos usando, y vamos a ver pues como añadimos unas cuantas cosas. Bueno, en primer lugar, al igual que pasaba con CSS, que podíamos introducir CSS en la página de diferentes maneras, con Javascript pues también podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de las maneras en el que podemos introducir código es con la etiqueta script. Es una etiqueta html. Comenzamos con script, cerramos con barra script, y aquí dentro pues todo el código que pongamos se va a ejecutar y se va a interpretar como código Javascript. Voy a crear una primera instrucción que se llama alert y vamos a poner aquí un hola mundo. Lo voy a guardar, voy a probarlo y ahora os explico qué es lo que es esto. Cuando yo recargue la página, ¿veis? Me ha salido aquí un mensaje con el texto que yo le he dicho. Entonces, ¿qué es lo que vemos dentro de esta etiqueta script? Pues este es el nombre de una función que ya existe en Javascript, no la hemos tenido que crear nosotros. Abrimos paréntesis, un parámetro, entre comillas en este caso el texto que queremos que aparezca y terminamos la instrucción con punto y coma. ¿Vale? Esto sería como una explicación de lo más básico que tenemos de Javascript. Aquí también en ocasiones encontraréis que esto se menciona como type text javascript. Esto en versiones más antiguas de html era más o menos necesario porque había posibilidad de otros lenguajes de script en la propia página web. Ahora mismo ya en html5 se presupone que el estándar, si no dices nada, siempre es Javascript y se puede omitir. Incluso aunque no uséis, o sea, aunque lo vierais con un navegador antiguo, se iba a ejecutar bien también, no os va a dar problema. Pero ahora mismo ya es más formal el que html5 diga que lo correcto siempre es no tener por qué ponerlo. ¿Vale? Bueno, este es un sitio donde podemos poner código Javascript. Voy a borrarlo para que no me vuelva a saltar y lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo lo voy a poner? Bueno, pues voy a buscar este primer artículo y dentro de este primer artículo, para enseñaros el ejemplo, voy a poner un enlace. ¿De acuerdo? Como vimos la etiqueta es para los enlaces, href es el documento html o la ruta a la que navega el enlace cuando lo pulse y ya os comenté que yo estoy poniendo un cuadradillo cuando no quiero que haga nada en general, sino nada más que construir un ejemplo. Bueno, pues otra cosa que podemos hacer es incluir Javascript como código insertado en una etiqueta concretamente que se va a lanzar en un evento en concreto, cuando ocurra algo con esa etiqueta. En este caso, pues lo voy a hacer cuando se haga clic sobre el enlace. Hay un evento que se llama, que es onClick, y aquí yo puedo poner el mismo código que he puesto arriba. alert, holamundo2, tiro comillas, que no se me olvide, punto y coma. Vuelvo a recargar. Ahora mismo no pasa nada, pero como yo he incluido ese código Javascript dentro de este atributo onClick, cuando haga clic me va a salir el mismo efecto que tenía antes. Por último, pues yo puedo tener aquí vinculado en la cabecera, igual que vinculado a fichero CSS, pues vincular un fichero Javascript y que todo el código esté aparte en un fichero Javascript. Entonces yo puedo utilizar aquí script, etiqueta script, igualmente, pero en lugar de poner código dentro, pues referencia una fuente externa. src.micodigo.js. Vale, y vamos a poner aquí el type text Javascript. Vamos a dejarlo puesto para que se vea. barra script. Ahora mismo, para que esto haga algo, pues voy a crear este fichero, que es el que estoy enlazando. File, new file. Este nuevo fichero va a tener lo mismo, otro alert. Hola mundo3. File, save with encoding, UTF-8, with bomb. Y elijo de nombre de archivo, mi código .js, que es el que le he dicho anteriormente que es el que iba a enlazar. Si os fijáis, al grabarlo, pues ya el sublime es capaz de colorear, porque ya se ha dado cuenta de que la cinta sí es Javascript. Y si yo este ejemplo ahora, lo recargo otra vez la página, ¿veis? Me aparece hola mundo3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando tengamos mucho código Javascript, obviamente, pues es mejor dejarlo en un fichero aparte. Pero en los primeros ejemplos que voy a hacer con vosotros, lo voy a poner al lado del código HTML, porque además así vemos un poquito mejor cómo está enlazado y un par de cosas que os quiero enseñar. ¿Vale? Entonces, de momento no voy a usar esto. Por ejemplo, vimos ayer cómo podíamos comentar código con mayor que, admiración, guión, 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 menor que. ¿Vale? Y tenemos ya este código, que este código no funciona. Así ya no me da error. Lo puedo usar más adelante. Entonces, hemos visto cómo se añade Javascript a una página. La etiqueta script que yo puedo utilizar, que he puesto aquí como ejemplo, ¿vale? Poniendo aquí código Javascript, en realidad también la puedo usar en la cabecera. ¿Vale? En vez de usar un SRC, puedo poner código en la cabecera, igual que he puesto código aquí en medio. Lo podemos usar en cualquier sitio. Lo que pasa es que el código Javascript, conforme el documento se va recibiendo por el navegador, el navegador, con la pretensión de ser lo más rápido posible, intenta dibujarlo en pantalla, incluso antes de haberlo recibido completo. Y conforme va recibiendo instrucciones y va recibiendo etiquetas, pues digamos que las va ejecutando. Entonces, cuando reciba ese Javascript, pues lo va a ejecutar entero. Pero si todavía le queda código por recibir, ese código no existe todavía en el navegador. Es decir, no se descarga el fichero entero y después se ejecuta el código. Y esto, pues más adelante lo tendremos un poquito en cuenta porque puede pasar que queremos usar cosas en un documento que todavía no se ha terminado de cargar. Y eso, pues habrá que encontrar una manera de solucionarlo. ¿Vale? Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!